Tienen cita con nosotros el próximo martes aquí en tu programa favorito. Somos los pastores Luis y Jania Fernández del Ministerio Internacional Libres para Amar, un matrimonio enfocado en el tema de matrimonios y familias para ayudar a todas las personas a tener familias saludables. Así que los esperamos el próximo martes en este su programa que será de gran bendición para ustedes. Ya saben, tienen cita en Compartiendo la Visión. Los esperamos.